hola amigos bienvenidos a este vídeo ya vieron ese billete de a 500 vamos a bajarlo a fuerza vamos a bajarlo sí o sí este vídeo no se va a acabar no va a tener parte final hasta que ese de a 500 caiga ese es el reto amigos así que pues vamos a ver vamos a describir la máquina miren aquí la máquina está un poco lenta no sé si se puede apreciar que la máquina está lenta en comparación a otras que hemos jugado pero pues de esto podemos sacar una ventaja que a la hora de que caigan las monedas como es en ese momento pueden caer 3 4 5 o hasta 6 monedas seguidas entonces pues vamos a sacarle jugo vamos a ver cuánto le tenemos que echar ahorita estamos echándole de dos en dos porque es solamente de prueba vamos a ver si el billete se mueve más o menos por donde se mueve vamos a estudiar la maquinita qué billetes son los que más están moviendo cual podemos tirar primero para que caiga ese de a 500 por ejemplo puede ser que hasta arriba el de a 200 caiga para que empuje el de a 50 y el de a 20 y que después empujen el de a 500 o puede ser que nos vayamos directo al de a 50 y al de a 20 para que esos caigan primero y empujen al de a 500 o que nos vamos hasta el lado derecho para que pues el de a 500 como que se ponga la línea recta se ponga horizontal digamos y caiga así que pues vamos a empezar a ver la máquina vemos que si las monedas están llegando hasta abajo mire incluso nos empiezan a tirar monedas y el de a 500 si se mueve y hasta nos está tirando cambio entonces esta máquina está buena vean cuánto cambio nos ha tirado y acabamos de empezar entonces vamos a ver en una máquina con las características cuánto se tarda uno en tirar ese de a 500 vamos a ver las partes que salgan ya saben que va a ser entre 10 y 12 minutos cada parte para que vayan viendo como poco a poco ese billete se recorre y vamos a ver cuánto dinero vamos a gastar cuántas monedas le vamos a echar pero con esas cascadas miren ahí está el de a 500 ya se está acercando un poco a poco a la orilla y vean este es un tiro cuádruple y movió el de a 200 ya vieron cuántas monedas nos tiró bien bien aquí tenemos cinco monedas y el de a 500 está moviéndose bastante y el cambio está fluyendo muy bien entonces esta máquina me da esperanza me da muy buena espina amigos vamos a ver vean el de a 500 se acerca se acerca cada vez más a la orilla y entonces pues eso me da mucha esperanza amigos vamos a ver ahí va un tiro triple hasta arriba bien nos tiró un buen muchachito a su acercó al 20 a la orilla y arriba ya hay tiro triple y abajo siguen cayendo monedas en todos los escalones tenemos monedas fluyendo miren abajo nos está dando cambio arriba tenemos tres hasta arriba tenemos tiro triple eso es eso se puede hacer solo porque la máquina está demasiado lenta pero pues también lo vamos a compensar echándole más monedas porque nos va a faltar la velocidad y recuerden que la velocidad es una parte de lo que nos da la fuerza pero si en lugar de velocidad le aumentamos el peso entonces vamos a compensar esa falta de velocidad para que las monedas vayan cayendo y empujando vamos a ver cuántas partes sale este vídeo de que nos lo llevamos nos lo llevamos sí o sí si en el camino que haya de haciendo hasta abajo ya le hicimos pero por lo menos ese de a 500 si nos vamos a traer como ven amigos les late les gusta pues entonces acompáñenme en estos vídeos vamos a ver ahí se cayó una y va de una en una abajo hay un muchachito arriba tenemos el tiro triple miran en todos los niveles están cayendo monedas bien ahí se encimaron por eso no hay ninguna pero pues hay un muchachito de monedas ahora el de 20 bien encimaditas a ver si nos podemos bajar o para que nos apujen algo ahí está tiro triple amigos bien bien tiro doble arriba ahí va ahí va hasta abajo tenemos una monedilla que nos va a dar tantito cambio ahí está ahí sigue y ya se nos andan cayendo hasta el suelo amigos a ver ahí está un tiro doble vamos por este tiro doble que nos baja algunas monedas a su amigos pues miren ya llevamos pocas monedas apenas y nos acercó el de a 500 a la orilla ahorita pues estamos también rellenando la máquina miren vean uy 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 cinco o seis monedas por ahí nos acercan el de 500 un milímetro más para que baje de escalón entonces pues vamos a seguir tirando ya que ya que yo siento que si va a caer llevamos muy poco dinero y además la la maquinita nos los ha estado regresando entonces pues vamos a ver vamos a seguir le echando están arriba ahí están arriba ahorita si veo que no se mueve nada le voy a empezar a echar fa 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 un buen de monedas así caigan atrás o encimadas para que se junte un monche pero de que tiramos tiramos alta no sé unos 20 30 40 monedas seguidas para que se junten allá arriba y empiecen a caer para que también no se haga tan pues tan lento o tan largo miren nada pues el cambio sigue fluyendo perfectamente vean un gs de 500 ya ya que el que sólo está deteniendo esa monedita que tiene ahí abajo pero nosotros vamos a seguir empujando porque hay veces que se regresan o que se dan de mar o metas entonces nosotros vamos a seguir le echando ahí está vamos a ver qué hace eso como que la 20 se quedó a la fuerza de las monedas sólo tiró una importa no importa no importa que sirva para que se rellene no hay ningún problema no hay ningún problema amigos ahí van otras tiro doble es que no cayeron por el monedero algo está pasando vamos a ver si ahora sí entran joder qué pasó no están entrando qué pasó qué pasó a ver hasta ya cayeron dos ya cayeron dos amigos ya van los primeros ahí va otro tiro doble uy toda esa resbalidilla en nos tiró bien vamos vamos hasta abajo nos cayeron estás dale más cambio para echarle tenemos más cambio para poder echarle amigos ahí está una por la resbaladilla que sirva para que se rellene que sirva para que se rellene bien un macho citó de este lado atrás de la 20 ahí está tiraron 34 monedas a todo lo largo si mueven en la 500 pero no logran bajarlo pero miren el cambio venga venga el cambio es aún y ahí viene más cambio viene bien 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 así siento que no pierdo monedas cuando le tiro cuando corre hacia el cambio ahí está tiro doble vamos a mover el monedero para ya bajar hasta el lado izquierdo a ver qué tal nos va ahí está si cayeron del lado izquierdo tiro triple aunque unas encima pero no importa va a servir para así ahí acumular un bonche de monedas amigos así que ya saben prepárense para esta serie de vídeos de esta máquina ahorita le vamos a echar tiros cuadruples y quintuples para que ya se pongan más movido en esta máquina que aún así no está nada mal no está nada mal vean los pedazos de cascada que están tirando ahí viene uno atrás del de a 500 aparte de las monedas que nos arrojó lo dejó tambaleando en la esquina lo dejó ahí en la esquinita amigos logramos mover los billetes logramos rellenar la máquina amigos y a todos los que están en este momento del vídeo quiero agradecerles especialmente para porque ya alcanzamos los 2000 suscriptores gracias a todos ustedes a todos ustedes que llegan hasta estos momentos del vídeo gracias porque yo sé que a ustedes les gustan y se entretienen tanto como aquí como a mí quisiera crear alguna dinámica para regalarles los premios que caigan a todos los suscriptores que llegan hasta este punto del vídeo pero aún no se me ocurra nada si tienen una idea díganmela no sé cómo hacerle alguna dinámica para así como que si cae un billete pues depositarse los a su cuenta o algo así algo así me gustaría amigos así que vamos a que el vídeo espera en la parte 2 ahí viene el de a 500 bye y